Más reciente corte de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que nos envía Meme Yamel y dice que hay una ligera ventaja por el momento para Donald Trump, más cerrado de lo que se hubiera uno imaginado. Y vamos a ir para que nos dé su punto de vista hasta el momento con nuestro buen amigo Antonio Toño Ruiz, allá en la ciudad de los vientos. Mi querido Toño, estoy seguro que estás disfrutando esta jornada electoral para los que nos dedicamos a informar. Estos son los días que valen la pena por todo lo que está en juego. Vicente, CNN, Público Consentidor, qué gusto me da y en efecto sí, me encanta siempre informar precisamente en el día de elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, tú lo sabes perfectamente, es muy emocionante. Y hay muchos resultados que platicar. De hecho, lo que comentas desde un principio con estos resultados preliminares no tiene tanta confirmación como lo que está dando a conocer ahora Associated Press. Quiero comentarte que hay otra lectura por ahí. Se habla de 119 en efecto votos electorales para Joe Biden y de 92 para Donald Trump. Bueno, pero sí se está pintando de rojo. Hay que decirlo con todo con todo lo que va. Se está pintando de rojo gran parte del mapa de los Estados Unidos, Vicente. Y creo que aquí la diferencia entre algunos conteos o proyecciones con la de la prensa asociada es por el tema de Florida. Estaba viendo los números, Toño, cerradísimos, casi, casi empatados, literal, voto por voto. Y pues existe la posibilidad de que nos vayamos a un escenario tipo George W. Bush. ¿Quién era el contrincante de Bush? Al Gore. Al Gore. Al Gore, George W. Bush. Acuérdate, Toño, que hasta tribunales se fue con el tema de Florida. Así es. Y que no fue muy llevado por la prensa tradicional acá en los Estados Unidos. Florida en estos momentos, qué bueno que lo menciones, Vicente, tiene 29 votos electorales. Es un verdadero baluarte para ambos partidos. Es muy importante Florida. Y lo que están dando a conocer es que hay un 91 por ciento de los votos escrutados hasta el momento. Donald Trump tiene el 51.3 por ciento de estos votos escrutados, mientras que Joe Biden tiene el 47.8 por ciento. Hasta como bien mencionas, están muy, muy cerca. Lo interesante es que para la gente que no lo sepa, el ganador de este estado, así como de la mayoría de los estados, se lleva todos los votos electorales. Acuérdese que en Estados Unidos no se cuentan, no se cuenta el voto popular. El estado lo gana, vamos, un candidato y ese candidato se lleva el número de votos electorales. Entonces se está ya llevando, si gana Donald Trump, 29 votos electorales ahí en Florida. Te quiero decir que hay otros estados que ya se llevó Donald Trump, ya están escrutados y que ya ya es absolutamente la victoria de Donald Trump. Pues Alabama, como se esperaba, Carolina del Sur, Tennessee, Kentucky, West Virginia, Indiana, muy cerca de aquí de Chicago. Ustedes saben perfectamente que estamos pegados con Indiana, Arkansas, Louisiana también, Oklahoma, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Las dos se las lleva Donald Trump, así como Wyoming, son los estados que están, que pintan por ahí. Aquí en el medio este de los Estados Unidos, Illinois, bueno, desde donde transmitimos, desde aquí, desde Chicago, obviamente se iba a pintar de azul. Y ya, ya de hecho la prensa asociada, Spirit Press, le da la victoria a Joseph Biden, a Joe Biden, quien pues se llevaría de aquí, de Illinois, 20 votos, Vicente. 20 votos electorales. ¿Qué te parece, Toño? Si regreso contigo en el transcurso del programa con cualquier noticia de último minuto, ya tendremos la oportunidad también de platicar en una mesa redonda con varios de nuestros amigos, colaboradores y analistas. No te vayas, por favor, te pido que seas el pulso de Sin Censura allá en Estados Unidos, junto a Lina Duarte, nuestra corresponsal, tú en Chicago, ella en la capital estadounidense, en esta cobertura especial que realizamos en este espacio libre como el viento, si te parece. Claro que sí, Vicente, con muchísimo gusto, y por eso que les comento que estamos aquí en el Medio Oeste, que es una zona muy importante en cuanto a cuestiones electorales, un medio este muy dividido, parte se lo está llevando Trump, parte se lo está llevando Joe Biden, y aquí en Illinois hay una votación muy importante, un referéndum para este Fair Tax que le llaman, pero lo podemos platicar más adelante, con muchísimo gusto. Claro que sí, mi querido Toño, no te vayas para ningún lado, regresaremos contigo más adelante, por favor, interrúmpenos, alertanos con cualquier noticia de último minuto, mi querido Zenén.